Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, día de hoy vamos a ser PES4EVER, comentando nada chavilos, chavales, chavilos, chavilos, chavales Ya sabéis que hicimos un vídeo hace tiempo, hace unos días, del nuevo juego de la FIFA, ¿vale? Pues los rumores cada vez son más fuertes, ya lo dije, ya lo dije que en 2025, 25, en 2024 iban a llegar las primeras informaciones del nuevo juego de la FIFA ¿Cómo sería? ¿De qué se trataría? De hecho hay una encuesta en ello, en la página web de la FIFA, que hay muchas cosas que deja mucho que desear porque tiene pinta de que quieren hacer, como todas las compañías de fútbol, ganar dinero con el tema de cartas y el tema de online y veremos a ver si no es free to play, pero bueno, a lo que vamos, chavales, tiene pinta que poco a poco se va más o menos más o menos, diríamos, rumores, todavía nada oficial, de desvelar cuál sería la compañía que haría el juego de la FIFA no del FIFA, de la FIFA, de la Federación de Fútbol Internacional en 2025 Chavales, suscríbete al canal, revinta el like y ojito, que no tienen desperdicio, comenzamos Y nada amigos, lo primero que nos vamos a Twitter, ¿vale? y vemos a nuestro amigo Nuno Loco, que esto sabe un montón nunca le gusta decir cosas que no, que no, que no son ciertas o no serían ciertas al fin y al cabo, ¿no? Empieza a correr rumores muy fuertes de la asociación entre 2K y FIFA y me vuelvo a decir, ¿dónde tengo que firmar? yo también diría, ¿dónde tengo que firmar? Esto lleva rumores de hace años, no de ahora, que el 2K iba a coger la FIFA porque se rumoreaba en su momento que EA Sports no iba a renovar, no iba a renovar con la FIFA, ¿vale? Yo lo dije hace tiempo, compañías hay pocas que quedan libres para hacer un juego de fútbol compañías que se dediquen al juego deportivos, está 2K, Konami, EA Sports y poco más es verdad que el 2K también tiene un juego de fútbol un poquito más infantil, ¿vale? que es el siguiente, ¿vale? creo que también lo he publicado por aquí, Nuno Loco, ¿vale? está aquí, ¿vale? se viene el Lego 2K Goal para el lanzamiento de la Euro ya sabes que este año hay Eurocopa, este año hay Euro, ha habido Copa África, Copa Asia y también va a haber Copa América, así que los juegos de fútbol, todo el mundo se quiere montar al carro evidentemente del negocio del fútbol, que mueve muchos, muchos millones 2K ya ha sacado un juego, lleva ya el 2K Goals Lego, que ojo, no tiene nada que ver con el juego de 2K, ¿vale? que se rumorea, que se rumorea, ¿vale? fuertemente que lo haría la FIFA conjunto a la compañía que tanto triunfa con el 2K NBA, o el NBA 2K como creo que lo haría ahora y la verdad es que hace un huevazo brutal con el tema de la NBA pero debemos ver si llegara a ser esta asociación cierta si sumaran toda esa tecnología que hacen que el juego de 2K de baloncesto es una verdadera maravilla, tanto en gameplay realismo como en gráfico y nada amigos que estamos en esta página web que somos Somos Xbox dejaré el link en la página, perdón, en la caja de comentarios ojito, un rumor apunta a que el próximo juego de la FIFA llegaría de la mano 2K ya se ve a venir, yo no digo nada, yo no digo nada, lo digo todo si esto es 100% real, que yo creo que será el 90% y ya estoy yo arriesgándome mucho si el 2K va a ser juego de la FIFA veremos a ver veremos a ver con el tema de calidad gráfica y calidad del gameplay que siempre lo ha dado en el NBA 2K pero también sabéis que el 2K no hace solo el NBA hace el de béisbol en su día el de golf, etc. y de tenis así que veremos a ver veremos a ver si da la misma calidad que el juego de la NBA hombre esta gente no se puede hacer un juego necesita hacerlo lo mejor posible también tendremos que ver qué es lo que le pide la FIFA 2K eso es otra cosa qué es lo que le pide supuestamente la FIFA quiere ser el mejor juego de fútbol de la historia según ellos según Infantino lo dijo en una rueda de prensa pero vamos a ver el tema de licencias vamos a ver el tema de modos porque en la encuesta de la FIFA deja mucho que desear por cierto y los juegos están para ganar dinero no son tontos qué es lo que deja dinero hoy en día de hoy las cartas pero NBA 2K también tiene cartas y tiene online tiene micropagos pero también tiene un juego brutal gráficamente y de gameplay yo a partir de ahora mientras traemos toda la información sobre el 2K de FIFA supuestamente que lo va a hacer el 2K y yo os digo una cosa hablando ya en serio si el 2K hace el juego de la FIFA ojito ojito Konami y EA Sports ahí lo dejo si lo hacen bien si lo hacen bien y dan un producto de calidad ojito que no está mal que haya un tercer juego de fútbol porque ya os digo una cosa VFL viendo lo que vemos es un juego cortito de momento hay que ver la versión final vale y fútbol sabemos lo que es que cuando Konami quiera puede reventar el mercado porque el gameplay lo tiene EA Sports también sabemos lo que es con el FC24 y ahora el FC25 muchas licencias muchos modos pero sigue cojeando en el gameplay 2K se puede aprovechar tanto de una de un lado como de otro en el sentido si tú sacas un juego que el gameplay sea brutal y los gráficos sean brutales o sea un completo ojito seguimos la sesión de EA Sports de la licencia habría habilitado a los otros estudios a poder competir para desarrollar el juego bajo esta licencia vale supuestamente el juego vale supuestamente el juego de la FIFA será sería mejor dicho sería de selecciones de momento creo yo que va por los tiros por ahí por el tema del mundial y demás vale pero bueno ya sabéis que la FIFA es la que manda y yo os digo una cosa por mucho que te caigas por la Premier la Bundesliga en la Liga Española Infantino levanta el teléfono y llama a todas las ligas y dice y yo voy a hacer un juego de fútbol tenéis que participar y son los primeros porque hay mucha pasta el tema de la FIFA vale así que así que no es moco de pavo ni es una tontería seguimos y nada amigos aquí tenemos lo siguiente que el último juego de EA Sports de fútbol se llame EA Sports Fútbol Club 24 parecía responder al final de una era vale pero lo más importante era que lo era lo que podía esperar en este cambio ahora llegan las primeras especulaciones un rumor que apunta que el próximo juego de la FIFA se llamaría llegaría de la mano de los K aunque obviamente hasta la confirmación oficial no se podemos dar todo por sentado bueno hay muchos rumores por todos lados no es nuevo pero bueno yo tengo una cosa de verdad de corazón yo soy fan del Pro Evolution Soccer de toda la vida del PES del ISPRO del Winning Eleven como queramos llamar pero te digo una cosa no está mal que 2K me da mano ¿por qué? para que se espabile Konami y se espabile EA Sports porque si 2K hace un juego como ahora veremos el juego de la NBA de este año no sé yo creo que no habría color te lo digo sinceramente porque a ellos les gusta la realidad y la simulación veremos a ver también después lo que le pide la FIFA eso hay que ser muy consciente con ello aunque obviamente vale la cuestión es que sea es que ha sido la comidilla en las redes sociales durante toda la mañana en el día de hoy donde algunos medios como Game Reactor ha difundido el tweet publicado por Insider Kurokasis en el que jugando con la especulación habría insinuado cuál es su FIFA favorito vale y ahí es donde nos hemos encontrado un presunto desliz que habría sido la fuente de la especulación que apunta a que 2K y la FIFA habrían llegado a un acuerdo para el próximo juego de fútbol con aquí está el mensaje una foto de un FIFA antiguo vale y pone mi favorito FIFA game 2K2A 2012 vale con este mensaje ha comenzado el rumor del próximo juego de la FIFA que llegaría en manos de 2K para ponernos en contexto el Insider en cuestión habría ganado cierta reputación por haber sido el responsable de haber filtrado algunos juegos recientemente como el caso del Sonic inator o el juego de realidad virtual de Metro todo parece surgir de un presunto interés de Taketub y 2K Sport para hacerse con la licencia deportiva el hecho de que Electronic Arts haya comenzado una especie de rebranding en sus licencias más conocidas la sospecha comenzó con el último título del juego vale obviamente 2K Sport podría ser perfectamente el candidato ideal ya vale parece que por aquí pero hoy pero a día de hoy no hay nada confirmado solo un rumor vale las licencias pueden otorgarse por porción del mercado las licencias lo de menos ya vale para el 2K el 2K antiguamente no tenía la licencia del NBA se cargó al NBA Life del tirón os acordáis del NBA Life que pasó que era el número uno en un juego de baloncesto en mi época en Playstation 1 o Playstation 2 si no me equivoco era el número uno del NBA Life el NBA Life era de EA Sports vale llegó 2K si no me equivoco en corregirme creo que 2K estaba a partir de la Playstation 3 no si no me equivoco y se cargó el NBA Life año de hoy no existe EA Sports no hace juego de la NBA porque será así que medios como Sukitex perdón también ha querido haberse hecho con el eco del rumor y son los responsables de la imagen que hemos visto antes al fin y al cabo tras el divorcio de la FIFA y EA Sports pero insistimos un mensaje pero yo te digo a ti que tiene mucha mucha pinta de ser cierto así que amigos así que amigos como estos máquinas si si estos máquinas hagan un juego de fútbol lo digo sinceramente llevo años diciendo llevo años diciendo bueno años desde que estoy en el canal desde 2019 y 2020 diciendo como 2K haga un juego de fútbol si ellos quieren pueden romper el mercado romper el mercado significa que se le acaba el rollo que se le acaba el rollo en cierto modo a EA Sports y a Konami así que Konami tú sigue con las cartitas como sigue y no evoluciones ni mejoras gráficos ni de un salto de calidad en los modos que veremos a ver lo que te encuentras a la final de año yo te digo a ti que si 2K hace un juego sería el 2K FIFA 25 o FIFA 2K 25 yo creo que se llamaría FIFA 2K 2025 y saldría este año a final de año seguro y rompería el mercado primero sería con selecciones veríamos si llegarían el tema de clubes estilo Liga Premier Española etc como ellos quieran hacer un juego y revienten a EA Sports en el sentido que EA Sports gameplay es una bacala con tomates si ellos hacen un gameplay brutal y calidad gráfica desaparece o por lo menos le compita a EA Sports y le quita muchos usuarios que ya están muy muy quemados con el maltrato que están produciendo en el tema del gameplay y con Konami igual Konami mucha gente que están quemados con el tema de las cartitas y no evoluciona que tiene un juego gráficamente tercermundista como yo digo y así que veremos a ver qué ocurre al respecto chavales yo creo que es la información más importante de lo que empezamos la semana fuerte información súper importante 2K tiene toda la pinta porque esto es una filtración más que un rumor el nuevo juego de fútbol de la FIFA pero a ver cómo serán los gráficos cómo será el gameplay y de qué se tratará si es solo online será free to play será de pago será la modita de las cartitas o será con offline ya lo veremos lo que quieran ellos ellos pueden hacer y saben hacerlo chavales suscríbete al canal revienta al like así que ahora está el balón en el tejado y veremos a ver qué pasa con EA Sports con el FC25 y el eFootball de Konami 2025 como lo espabile Konami te van a comer la tostada tanto UFL como en este caso 2K FIFA chavales nos vemos espero que te haya gustado la información déjame en los comentarios qué opinas al respecto yo para mí estoy encantado que fuera así no sé lo que opinas tú nos vemos